Música Todo el mundo va a hablar de nuestro cariño Toda la gente sabe que en Dios nos queremos Dicen que nuestro cariño no es amor eterno Dicen que nuestra ilusión solo es locura Si tú a mí me quieres como yo me quiero Y piensas en mí como yo en ti pienso Seremos felices en vida de mi vida Hasta que Dios nos separe y nos lleve a su lado Música No llores Grimal de Rivera No vamos a nada a bailar con los tijueros de Pachacara Si Dios nos ha unido para siempre amado Nadie en la vida podrá separarnos Música Si nuestro cariño es pura y desanecer Música Al vernos felices dirán que mi yo soy Música Donde las flores florecen El amor está de amor Música Por donde el agua corre Solo la piedra le sigue Música Donde las flores florecen El amor está de amor Por donde el agua corre Solo la piedra le sigue Música 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 Música